Hola a todos, bienvenidos a mi canal. En este video voy a mostrarles cómo utilizar un proyector para decorar galletas, así como los elementos que necesitas para ponerlo a trabajar. Comencemos. El LED Pico Pocket Projector es una herramienta ideal para ayudarte a decorar y crear increíbles galletas. Esto es lo que encontrarás en la caja del proyector, pero para hacerlo funcionar correctamente necesitarás adquirir algunos otros elementos. Debo mencionarles que algunos de estos elementos no vienen con el proyector, así que voy a dejarles los enlaces de donde pueden adquirirlos en la descripción del video, así también como en la sección de comentarios. Vamos a necesitar el Pico Pocket Projector, un adaptador Lightning, un cable de alta velocidad mini HDMI a HDMI normal, un tripié con un clip para el proyector y el accesorio para proyectar las imágenes. He intentado utilizar otros tripiés, pero honestamente este es el que mejor me ha funcionado. Igualmente el clip para el proyector es el más ideal. Este tripié tiene una estructura estable, brinda una amplia área de trabajo y tiene un soporte vertical de 90 grados. Además es muy fácil de usar, es muy fácil de almacenar y es muy económico. En la parte superior encontrarás los siguientes botones. En la parte superior encontrarás la entrada AB, la salida de audio y la entrada HDMI. Hay otras dos opciones para proyectar imágenes. Una es usando una tarjeta SD y el segundo es usando un USB. El otro puerto es para cargar el proyector. Primero enchufa el conector mini HDMI en la ranura HDMI del proyector. Luego use el adaptador AB y el otro extremo del HDMI. Ahora conecta el pin del adaptador AB en la ranura del conector del iPad. Todo está listo para empezar a utilizar el proyector. Mantén presionado durante unos segundos el botón de encendido y apagado para encender el proyector. A continuación ajuste el lente. Ahora sincroniza la pantalla con las teclas direccionales. Busca la imagen que quieres proyectar. Coloca la galleta y gira la imagen para comenzar a decorar. ¡Listo! Espero que encuentres este tutorial útil. Recuerda que puedes encontrar los enlaces a todos los productos en mi página web, así como en la descripción del video y en la sección de comentarios. No olvides seguirme en mis redes sociales para más inspiración. Nos vemos la próxima. Bye! Bye!